Rosita Flores Chuta carajo es de bailar cariñito Chuta carajo es de gozar cariñito Chuta carajo es de bailar cariñito Chuta carajo es de gozar cariñito Ay chuya vida que se tiene cariñito Hay que saberla disfrutar cariñito Ay chuya vida que se tiene cariñito Hay que saberla disfrutar cariñito Ay si me quieres me lo dices cariñito Ay no me estés entreteniendo cariñito Ay si me quieres me lo dices cariñito Ay no me estés entreteniendo cariñito Ay porque yo conozco a otro cariñito Ay que por mi se están muriendo cariñito Ay porque yo conozco a otro cariñito Ay que por mi se están muriendo cariñito Y así bailamos en nuestras fiestas En callantes y señor Rosita Flores Música Ay cuando llega San Pedrito cariñito Ay de amores no se padece cariñito Ay cuando llega San Pedrito cariñito Ay de amores no se padece cariñito Ay con el uno se anochece cariñito Ay con el otro se amanece cariñito Ay con el uno se anochece cariñito Ay con el otro se amanece cariñito Chuta carajo es de bailar cariñito Chuta carajo es de gozar cariñito Chuta carajo es de bailar cariñito Chuta carajo es de gozar cariñito Hay chulla vida que se tiene cariñito Hay que saberla disfrutar cariñito Hay chulla vida que se tiene cariñito Hay que saberla disfrutar cariño